Tras la polémica surgida por el examen de acceso al ejercicio de la abogacía que aplica el Instituto Superior de la Judicatura, que fue reprobado por 143 de 150 estudiantes egresados de derecho, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, propuso revisar la Ley 350, señalando que se impone la elaboración de un nuevo examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía, en donde la Universidad de Panamá, como primera casa de estudios superiores del país, debe tener un proceso relevante en este proceso. En ese sentido, el diseño del examen nos parece que definitivamente tiene que ser revisado por un cuerpo docente donde participen tanto profesores de la Universidad de Panamá como profesores de las diversas universidades particulares para validar metodológicamente el examen, su contenido y lo que busca realmente examinar el mismo. El resultado de la primera prueba demuestra que hubieron varias deficiencias en la elaboración del programa y en el diseño del examen. Y frente a eso, requiere una revisión antes de seguir implementándolo, sería lo correcto y lo idóneo para mejorar esta situación. Una vez confeccionado el nuevo examen, el mismo debe ser sometido a un proceso de validación científica antes de su aplicación a los nuevos egresados, señaló el rector Flores Castro en un comunicado. Él habla de una validación científica y es que es cierto, si nos vamos a la praxis científica sobre un examen y basándonos en estándares internacionales, un examen tiene que pasar por una prueba, una experimentación de cómo es que la metodología, la pedagogía que tiene ese examen, sin embargo, en la actualidad, este examen, la validación precisamente son los resultados que nos da la primera prueba, nueve estudiantes de 150. El rector de la Universidad de Panamá dejó claro en el comunicado que la aplicación de un nuevo examen debe complementarse con cursos preparatorios que aseguren al nuevo egresado una cabal preparación para afrontar el mismo. Si queremos decir al final si la persona es apta o no es apta para ejercer la abogacía, el examen debe medir conocimientos esenciales, básicos, vitales que debe manejar todo abogado. Lastimosamente hay posiciones férreas y reacias como el Colegio Nacional de Abogados, el Instituto de la Judicatura, en donde más premia la soberbia que la reflexión. El rector es de la opinión que todos los profesionales que precisen un grado universitario deben ser sometidos a exámenes de certificación. Manuel Batista, Telemetro Reporta.